Bienvenidos a una nueva batalla de rap, donde se enfrentarán... Karol G vs. Charling, la más viral, que la batalla comience. Mi nombre es Karolina, pero dime Karol G, todo el mundo me conoce y pocos saben de ti. Tengo una trayectoria con muchas nominaciones, si no terminamos hoy, si menciono galardones. En mis redes seguidores, pues lo tengo a montones, a ti te siguen tres gatos y muchísimos tambones. Tu talento no interesa, solo confirma tu humor, es de lo que hiciste ayer y si sales con varones. Tengo para decirte mi colega Karol G, mi carrera va en ascenso aunque no te guste a ti. Soy la vara del momento, acepta la transición, yo vine para quedarme, soy tu peor maldición. Nadie quiere ser bichota, ahora son todas chivirica, porque cada día que pasa mis chicas se multiplican. Yo sé que las bebecitas a mi siempre me critican, pero eso no es mi culpa, es hora de que lo admita. Te veo muy feliz con tu nueva relación, yo pasé por eso y esta buena asustación. Deja de presumir tu querido noviecito, tengo que repetirte, yo por hombres no compito. Estás muy ilusa con tu título de novia, espérate un poco, aún no cantas la victoria. Porque ese tipo sigue viendo mis historias, tú y yo rivales y él disfruta esta discordia. Yo presumo el amor que hay entre los dos, dolida porque con la Domi, él se quedó. Deja de exagerar, a ti nadie te vigila, complejo de persecución, déjame tranquila. Te tengo una noticia porque te veo perdida, se va a casar conmigo y eso te tiene dolida. Y para rematar te doy esta información, felices esperando nuestra bendición. Aprovecha y cuelga de su fama. Oye mami no te quedes solamente en su fama, aprovecha y cuelga de su fama. No te creas ese cuento de que también él te ama, deja el drama. Te lo advierto, ese tipo no respeta a las dramas, oye chama. Luego no andes llorando, es una guerra avisada. Gracias por el consejo que yo nunca te he pedido, Emma nunca me hará lo que hizo contigo. Nuestra relación es sólida, te lo digo, y para terminar no hay ni un motivo. Lo tienes muy feíto, ya se leve el calillo. Digas lo que digas, yo soy la del anillo. Comenta quién ganó y no olvides suscribirte. Deja en los comentarios a quién te gustaría ver en la próxima Batalla de Radios. ¡Gracias!